Bienvenidos a una edición más de Muy Argento, este espacio donde vincula futbolistas o deportistas argentinos que hayan tenido un vínculo con España. Y en este caso un hombre de 51 años, técnico él, con un origen en inferiores en Estudiantes de la Plata, pasó por Renato Cesarini, debutó en Primera División en Independiente de Avellaneda y después tuvo un paso fantástico por España. Celta primero, Salamanca después y el gran Alavés, que lo tiene como uno de esos hombres importantes en una cuestión épica, creo yo, para el Alavés de España. Con ustedes del otro lado, Hermes Aldo Decio. Hola, loco. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Todo bien, todo bien. O sea, me estás flaco, ¿eh? Yo sé, los pocos esos que dejan de jugar y perdieron peso, digo yo, ¿no? Pero ahora también se ve un poco lo que te comenté una vez, ¿no? El tema de las rodillas, ¿viste? Que no podés aumentar mucho para mantener un cierto equilibrio, ¿no? Y ahí está. Bien, bien. Mientras uno se sienta bien. Antes que nada, alguna vez lo charlamos, pero el público se renueva, diría Mirta Legrán, alguien muy popular acá en Argentina. Orígenes, ¿no? Hombre de Corral de Bustos. Mis orígenes, sí, son en Corral de Bustos, un pueblo muy chiquito. La verdad que donde uno tiene esa infancia que te hace vivir el mundo en una burbuja, ¿no? Tanto se habla de la burbuja hoy con lo que estamos viviendo. Bueno, en esos pueblos vivís en una burbuja. ¿Por qué vivís en una burbuja? Porque no hay horarios. El tiempo pasa muy lentamente. Te permite hacer lo que uno quiera, ¿no? O sea, hasta tenés presente que la siesta es sagrada, ¿no? Pues imagínate vos si no te sobra tiempo. Claro, porque todos son cinco minutos. Querés ir al centro son dos o tres minutos. Querés ir al club son dos o tres minutos. Querés ir a hacer un deporte son dos o tres minutos. Te falta uno. Te falta un compañero, ¿no? Un amigo, un compañero para poder hacer algo y ya está, ¿no? Eso es lo que tiene. Y bueno, yo en esa infancia que uno agradece haber nacido en estos lugares y haber vivido en esos lugares porque sos feliz. Es así. Ahora también pienso en esto. Viste que las distancias, si vos no sé en Corral de Bustos y vivís en la otra punta del pueblo, que papá que son 15 cuadras, dices, no, está allá recontralejo. ¿Viste? Y me decís, flaco, pero son 15 cuadras. Pero es relejo. Como decía un amigo mío, yo cuando compro un terreno, que es donde vivo ahora, compro el terreno para hacerme la casa, me dice, ¿cómo te vas a ir a vivir allá? Me dice, te piden un pasaporte para ir a vivir allá. Y es ir a vivir allá, son siete cuadras, siete calles del centro. ¿No? No sé qué voy a decir. Sí, sí, sí. Ha crecido, ha crecido. ¿Qué cantidad de habitantes hoy tiene Corral de Bustos? Sí, debe tener 13, 14 mil. ¿Cuántas veces pensaste en esta, cómo me cagó Ruggeri, no? ¿Cuántas veces pensaste cómo me cagó Ruggeri? Porque si no, el más famoso tendría que ser vos ahí. Mirá, Corral de Bustos tiene una particularidad que es maravillosa, pero maravillosa. Hemos salido tantos jugadores de fútbol ahí, de tenis, de básquet, de motociclismo, de volei, actores. No te olvides que tenemos a una persona que es Oscar Chichoni, que ha ganado un Oscar, ¿no? En, creo que en diseño, me parece, y en vestuario, ¿no? Sí. Ahí la gente no te da bola. Vos sos uno más, ¿no? Vos tenés que vos sos MED, sos Ruggeri, que sos Ribonet, Torcaia y más. La gente no te da bola. Vos sos uno más. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Escúchame, ¿cómo estaba compuesta casa ahí, de chico? Bueno, mis viejos, ¿no? Todavía los tengo. Y después tengo mi hermano más grande y mi hermano más chico. Yo soy el del medio, ¿no? Esa es la familia. Después, bueno. Ya sabés que en un pueblo la familia es muy grande. Porque, ¿viste que es la típica donde Bilú entré? Entonces, ya la familia pasa, claro, la familia pasa de los dos, tres, cuatro, cinco, que vos sea en la casa, al pueblo. Al pueblo. ¿Por qué arranca el fútbol? ¿Es porque eras bueno? ¿Porque tenías tiempo libre y el único divertimento era la pelota? ¿Por qué arranca el fútbol a los chicos? En Corral de Bustos son sus típicos lugares. Tenemos dos clubes que son maravillosos. Sporting y Corralense, que son dos clubes que no hay. Es raro encontrarlos, mirá lo que te digo, en Argentina. Corralense tiene una cancha. Yo soy de Sporting. Yo soy más o menos tres, catorce mil habitantes y Corralense tiene una cancha que entran 12 mil personas. Para que tenga una idea. Sporting tiene campo de golf. Los dos tienen pileta olímpica. Bueno. Y ahí estás obligado a hacerme todo el deporte. Todo. Todo. De hecho, yo en mi infancia hice hasta judo, haces vole, haces basque, haces tenis, ping-pong, jugás al ajedrez. Hacés todo. Estás obligado a hacerme todo. Y mirá, hacían un evento, se hacía un evento que se llamaba, tenía una competencia interna que hacía Sporting, que se llamaba Atenas y Esparta. Y vos te tenías que anotar en cierta disciplina y te metían acá. Y me voy a anotar en basque. Y no había más lugar. No había más lugar. Y bueno, obviamente, por una cuestión masiva quedaba el fútbol. Y al rato libre el colegio. Porque, ¿no? La verdad que era vida del club y el rato que podías el colegio. Yo empecé a los dos años el colegio. ¿A los dos? Claro, porque mi vieja era la directora del colegio. Entonces, como no nos podía dejar solos, no nos dejaba solos en casa, nos llevaba al colegio. O sea, yo lo que es jardín de infantes, y lo hice creo que con cinco años más grandes que yo. Claro. Entonces íbamos al colegio ya muy chiquito. Y vivíamos ahí en el colegio, club, colegio, club, casa. ¿Viste cuántas veces habrá escuchado ese típico cuento que sale tu vieja afuera a gritar? A comer. A comer. Y es verdad. Era así. Era así. Porque no, no. Vivíamos en la calle. Vivíamos en la calle. Infancia linda ahí en Corral de Busto. ¿Y por qué te venís? O sea, ¿cómo llegás a Estudiantes de la Plata a Ser Inferiores? ¿Quién te ve? No, mirá, nosotros teníamos un técnico en aquel momento en Sporting que era Julio Dimeola. El primo fue muy famoso, ¿no? La chiva Dimeola fue en River y todo eso. Claro. Esas personas, viste, que revolucionan un poco todo cuando van a un pueblo con contacto acá, con contacto allá y así. Y bueno, y en ese momento empieza a llevar jugadores a todos lados. A ver, te voy a aclarar algo. Dos hermanos, realmente, no que lo diga yo, eran crack. Jorge y Carlos eran crack. Jugaban bien a todo. Hasta se veía, viste, o sea, y la ropa que se ponía le quedaba bien, ¿me entiendes? O sea, era, viste. Pinta de jugador tenían. Hasta pinta de jugador. Hasta pinta de jugador. Y yo era el que remaba, viste, que remaba, que remaba, que remaba, que remaba. Tenía así la fortaleza de la cabeza, obviamente, que es lo que me llevó no solamente a conseguir a jugar el fútbol, sino todo lo demás. Y mi hermano se va, se va a Ferro, en aquel entonces Ferro, era el Ferro Tagoraño, 84, 85. Santiago Leiden de presidente, Ferro modelo. Un modelo, un club modelo. Y empezamos repartiendo muchos chicos, uno acá, el otro acá. Y bueno, y a mí me lleva a probar estudiante con otro más y con la suerte de quedar. Y ahí arranca toda esta historia, que la verdad es una historia muy linda. Espera, ¿y te probaste de qué? De nueve, jugaba de nueve. Hacía goles yo. Una vez, una vez jugaba un partido y me dice, un técnico, al cual le tengo mucho cariño, y tuve la suerte cuando estuve en estudiante ahora de volver a tenerlo, de estar con él, el Bocha Flores. Y me dice, usted como nueve, me dice, si usted como nueve no sería un mal ocho. Bueno, entonces digo, bueno, mirá, es un número menos, ¿entendés? El nueve bajo al ocho no pasa nada. Claro, el estudiante del ocho era el doble cinco, ¿entendés? Ese seis, siete, cuando antes las camisetas se usaban de diferente. Relativa. Claro, y ahí arrancó, me tiró, me tiró, no dos metros más atrás, me tiró 25 metros más atrás, y ahí arranca, ahí arranca la historia. ¿Y ahí te dejan libre el estudiante? Ellos me habían ofrecido, me habían ofrecido quitarme la pensión, o sea, que me quedase con un departamento, en ese momento sí, no podíamos económicamente, mi familia no lo podía mantener a eso, estar en un departamento, y bueno, obviamente no le iba a hacer ese gasto, así que, nada, me fui, me fui a Rosario, me llaman ahí de Renato Cesarini, que estaban armando toda una estructura, un selectivo, y nada, digo, sí, me gustó la idea, mi vieja con el tema del colegio, me pongo a estudiar, el profesorado de educación física, ah, mirá, sí, me pongo a estudiar ahí en Baigorria, pero, nada, me levantaba a las 4 y media, 5 de la mañana, y volví a las 10, 11 de la noche a casa, porque Baigorria está en, digamos, en el norte de Rosario, y Renato Cesarini, del sur, y la verdad que no la pasaba bien porque, pero no la pasaba bien porque vivía arriba de un colectivo, o hacía dedo, pero no me alimentaba bien, no podía estudiar, y bueno, y me decidí, imagínate cuando le dije a mi viejo, no estudio más, me dedico a jugar al fútbol. Además, tu vieja siendo directora de colegio. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La virtud mía era dársela a los rivales, hasta mi vieja, me mira y me dice, vos solo, loco, me dice, no, nunca me pusieron un pero, nunca, nunca. Bueno, al final los dos buenos eran Carlos y Jorge y terminaste vos con el recorrido más importante, ¿no? Sí, pero eran buenos de verdad, no es que, ¿viste? Porque, ¿cuántas veces escuchaste esto? No, pues el hermano Juan, ¿sabés quién te llena de esas historias? Los tacheros, los remiseros. Claro, bueno. Todos eran buenos centrales, o los hermanos eran geniales. Mirá, Diego, Dieguito, Caña una vez creo que lo dijo, le preguntaron, me parece que fue algo así como, ¿por quién hubiese apostado a un jugador que no llevó el otro así? Carlos de ese. Carlos era tremendo, pero Jorge era muy completo, muy completo. Mirá, te voy a contar una historia, te voy a contar una historia. Cuando jugábamos en Sporting, Carlos, Carlos es categoría 73, Carlos jugaba en la 73, en la 72, en la 71, jugaba en toda, si faltaba Carlito, olvidate, no se ganaba. Un día mi vieja, un día mi vieja va, va y lo agarra al técnico y le dice, estaba Carlito acá y yo acá, y le dice, ¿querés que juegue este? Sí, chichina, chichina mi vieja, ¿no? Sí, chichina, ¿cómo no voy a querer que juegue? Dice Carlito, bueno, si querés que juegue este, tienes que jugar este, ¿eh? Porque si este no juega, este tampoco va a jugar. Adentro de Arme. Claro, no era el jugador que vos decís. Y bueno, después, viste que el fútbol tiene esas cosas como la vida, por eso uno puede, yo digo que la diferencia entre apostar y arriesgar es muy grande, ¿no? Vos apostá cuando sabés lo que tenés y arriesgá cuando no sabés lo que no tenés. Y mis viejos apostaron porque creían, porque yo les convencía, ¿no? Apostaron por eso. El debut ese en Independiente es genial porque entrás por el máximo ídolo de la historia independiente, entrás por el Bocha. Yo me podía haber retirado de ese partido. Yo me podía haber retirado de ese partido. Siempre se me cruzó por la cabeza y dije, ¿por qué no me paré en la mitad de la cancha y tiré beso así como diciendo, basta, ya está, gracias. Hincha Independiente, clásico, con Racing y en lugar del Bocha. Acá. Viste cuando te tocan, viste cuando vos decís, che, qué suerte tiene que dar. Y yo, y yo, mirá si no tuve suerte. Mirá si no tuve suerte. Porque entré por el ídolo más grande y no solamente el ídolo más grande independiente, sino que estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol argentino. No hay ninguna duda de eso. la concha de tu hermano. ¿Qué pasó? ¡Bucha! ¿Por qué no te digas que? ¡Bucha! Mirá, 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 mirá. Para que no llegue, yo tampoco. Filma, filma, un beso, un pico. Déjate, joder, nunca tenés yo así. Bueno, a ver que vamos a ganar. Desde que nací. Bueno, listo. Bueno, caminando, hacémelo peor. Hacémelo peor, por favor. Peorla, para Chichilo. Para Chichilo. ¿Quién es ti? Bocha. ¡Chichilo soy yo! ¡Voy! 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 No sé si no tenés pocos años más que yo. Toda la vida con vos, Bochín. Pero de onda. De hecho, me enojo. Me enojo yo cuando nombran siempre a los mismos y no los nombran al Bocha. Me enojo mucho. Porque fue uno de los maranos. O sea, no le den más vueltas. Ya está. Punto. Y era un tipo que vos me podés... Después nombran a tipo que vos decís, sí, fue un jugador, fulanito, sí, claro que fue un jugador. Pero el Bocha, aparte de haber sido un fenómeno, fue influyente en el equipo. Lograron títulos de todas, de todos los colores habido y por haber. O sea, no es que el tipo pasó, jugó 20 años independiente y no ganó nada. Ganó todo. Ganó todo. Ganó todo y con partidos épicos. ¿No? Entonces vos decís, el tipo fue influyente. Sí, este puede haber sido un jugador, pero donde estuvo, ¿qué dejó? Pincelada. Claro. El Bocha abarca un poco el todo y la verdad que, bueno, agradecido como soy yo, imagínate, siempre cuando hablo de esto, digo gracias, ¿no? Gracias, gracias al fútbol. Yo te voy a hacer un monumento al fútbol, lo tengo claro. Lo tengo claro. ¿Para tanto? ¿Por qué? Pero porque me dio todo Borja, no solamente él me permitió. Mirá, yo escucho a la gente y entiendo muchas veces la gente, a veces se descalifica demasiado, ¿no? Este era un perro, este era un otro. Pero no tiene ni idea lo difícil que es ser jugador de fútbol. O sea, por algo, por algo llegaste, yo no creo, yo también me incluyo, por algo llegaste, yo no creo que cualquier jugador de fútbol que haya jugado en primera sea un perro. No, es imposible que sea un perro. Mirá, mirá, mirá el perro, mirá, impresionado. Algo tenés que tener, algo, ¿qué es algo? No sé, o sos intuitivo, sos velo, le pega bien a la pelota, o tenés una cabeza excepcional, ¿no sabés la cabeza que tenés que tener? Los jugadores de hoy en día, para mí, hasta mucho más, con todo lo de las redes sociales, con toda la prensa. Tenés que tener una cabeza, qué maravillosa, y no todo el mundo está preparado para eso. Por eso digo que me parece a veces una falta de respeto, porque imagínate que yo me la agarrara con un ingeniero, o un tipo que me arregló, no sé, más en la heladera, vos dirías, no saben, son todos iguales. Yo creo que tenemos que tener un punto de equilibrio, decir, para que un mínimo respeto tenés que tener. ¿Qué hubiera pasado en tu época, loco, si hubieran existido, tocaste un buen punto, el tema de las redes sociales? Estaríamos todos de vuelta en casa. Mirá, de verdad, de verdad, yo creo que es algo también, no sé, yo no tengo redes sociales, no tengo, conozco, sé lo que son, pero de verdad que es un tema, porque vos, mirá, yo siempre se lo digo a los jugadores, allá donde estés, grandes o chicos, siempre le digo lo mismo. no le den bola a las redes sociales, porque si vos tenés una mínima, tu cabeza tiene una pequeña desviación hacia caerte, te morirí. Porque el ser humano tenemos una virtud que es tremenda. Quizás haya nueve, de diez, hay nueve tipos que dicen, este es un fenómeno, pero hay uno que te dice que sos un perro y ya te caes. Pero una persona no te puede cambiar un objetivo en la vida, un resultado, una situación, no te puede cambiar un objetivo. ¿Entendés? Porque si cada vez que uno viene y te dice, che, no, vos no servís para esto, y vos le das bola a eso, y ya está. Ah, te quedás tirado en la cama y no salís más. Exactamente. A ver, contame un par de cositas y ya nos vamos a meter en España, contame un par de cositas de los triunfos en Independiente, de aquel campeonato de 94 que es muy bueno y también de la Supercopa. Esa fue la culminación, ¿no? Porque después viste que se empieza a desmantelar ese plantel. Yo digo que esa fue la culminación de todo lo que vivimos, aquello que tuvimos haber tenido la suerte de estar desde el 89 al 94. Yo creo que si no hubiésemos conseguido aquel título no hubiésemos sido recordados como lo somos vos. Un equipo que se recuerda todo el tiempo en Independiente, esto es cierto, esto es cierto. Escuchame, te equivocaste un par de veces ahí, ¿eh? ¿Eh? Te equivocaste un par de veces ahí, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes eras nueve, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Y ahí hiciste un par de goles o no? Ah, sí, me tocaba. Ah, pero mirá, ¿sabés lo más lindo que tenía ese equipo? Aparte, la competitividad. Era tan competitivo que cualquiera que jugaba lo tenía que, estabas obligado a hacerlo bien porque si no, sí quedabas afuera, ¿de acuerdo? Había dos jugadores y en algunos casos había hasta tres jugadores por puesto. Era muy rico, muy, muy rico. Y bueno, y se llega a un punto donde hubo jugadores que tocaron un techo. O sea, va a tocar un techo. Estaba en su mejor nivel. Claro. Nivel 7, 8 mínimo. Y nunca me gusta dar nombre a mí. No me gusta dar nombre porque parece un mundo. Pero hubo dos jugadores que me marcaron mucho y tres, quizás, tres. el Luli, el Tapón, el Gordillo y el Tigre Gareca. No eran titulares, no eran titulares y sin embargo mantenían el grupo de una manera que era extraordinaria. Te vine a buscar el Celta ahí. Y me voy a préstamo, estoy un año a préstamo. Me van, gracias a Dios no van muy bien las cosas. El Celta me quiere, vuelvo, hago una mini pretemporada que estaba el Zurdo López, ¿de acuerdo? Hago una mini pretemporada y se resuelve todo y nada, a los 15 días vuelvo a partir. ¿Y con qué plantel te encontraste ahí en España? ¿Con qué Celta? Mirá, yo cuando llego a España estaba, creo que en el Tenerife estaba Fernando Redondo, Pisi, estaba el Cholo en el Atlético de Madrid, estaba Aquino en el Betis, Pochettino que con Mauricio fuimos juntos, él va al Español y yo voy al Celta y no, no, pará de contar. No mucho más. Éramos seis, no había más. Nombrame entre los cuatro compañeros que tuviste ahí. Apenas llevo, me agarra el lateral derecho Mariano, chiquitito, un animal, un animal, un animal, un animal, viste, un tipo de avión Ramírez, un tipo de avión, pero bueno, un animal. Y me dijo, ¿dónde estás? Le digo, estoy en el tal hotel, le digo, estoy parando ahí, me quedo ahí hasta que consiga pis, no, dice, vos te venís a mi casa. Así que ahí nomás me llevó a él y a mí, no sé si lo ubicás, a Miquel Merino, el que juega en la Real Sociedad. Sí, señor. Papá y a Miguel nos lleva a los dos a vivir ahí con él. Allí que nada, una fiera. Así fue entrada. Después había, había tres ex-huboslavos, un húngaro y yo, y uno de los ex-huboslavos que todavía está ahí, está como delegado, Vlado Budel, me invitaba, me llevaba para acá, me llevaba para allá y estaba solo yo y eso y le gustaba un poco, le gustaba un poco salir, así que salíamos, lo acompañaba un poco a salir. Pero la verdad que son muy rápidas, tremendamente rápidas lo mismo. No creo que te haya pasado, pero ¿te costó el tema de la comida o no? No, 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 te cuento la primera, la primera noche que me llevan a cenar, imagínate, Vigo, Galicia, me llevan a un restaurante de mariscos, pescado, que el cubierto te costaba un millón de dólares. Vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a pedir. ¿Qué me pedí? ¿Qué me pedí? Vivido con crema. Ya. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? No, el tipo, el cocinero, no me lo quería hacer. No, no me lo quería hacer. Y yo le decía, pero pará, dame tiempo, rellena acabo de llegar, dame tiempo, era el segundo día que estaba ahí. Aparte, a ver, hoy me decí, me gusta el vino, me acostumbré al buen vino, ahí estuve, a la vez tuve un presidente que era bodeguero, Gonzalo Antoni, me gusta el buen vino, me gustan los pescados, amo el pescado de los mariscos, encima me tocó vivir en Vigo y en el País Vasco. Ah, un festival. No, no, el norte de España es un festival, un festival. Una gastronomía. Y bueno, y me tocó todo eso, después ya aprendí, y hoy, obviamente, extraño la, una vez, una vez en Valencia, una vez en Valencia con mi señora, salimos a caminar, salimos a caminar, y entramos, viste, ya estábamos muertos de hambre, entramos a un bodegón, y dijimos, no sé, mirá la voz, nos comimos una paella, nos comimos una paella, y España me enseñó, España me dio, me dio, me enseñó, por eso yo digo que le tocas un monumento al fútbol, porque el fútbol me dio la posibilidad de jugar, la posibilidad de conocer, la posibilidad de viajar, de aprender, de crecer, de formar una familia, por eso soy tan agradecido al fútbol, y me debo tanto al fútbol. ¿Vos te casaste acá, y te fuiste ya casado, o te casaste en España? yo me fui con 23 años, y después va mi novia, va mi novia, y nos casamos en Corral de Busto, obviamente, Chana, yo te conté, me parece, Chana es la única mina que yo tuve al lado mí, hace los 15 años que estamos juntos. ¿Desde los 15 tuyo, y los 15 de ella? Sí, sí, los dos tenemos la misma edad, hace 36 años que estamos juntos. Te vas del Celta, y tenés un paso corto por el Salamanca, ¿no? Sí, corto, corto, futbolíticamente no fue muy bien, y en lo personal muy mal, no estaba, no, 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 la verdad que no fue de lo mejor, fueron seis meses nomás que, pero bueno, me permitió esos seis meses conocer a, también, a otro nivel, tuve, era un equipo que estaba lleno, lleno de portugueses, eran 11 portugueses, y había uno, dos brasileños, y yo, y un croata, y la verdad que muy bien, muy bien, aprendí muchas cosas, me hice muchos amigos, de mucha gente conocida, el salmantino, soy español por adopción, y salmantino por adopción. ¿Mirá? Sí, y la verdad que, como siempre, como te digo, no le pude dar, no le pude dar nada, pero me llevé mucho. Vos integrás a un Alavés, que es el mejor de la historia, quizás, del club. Posiblemente. Porque desde lo deportivo, llegan a lugares que nunca, nunca antes habían llegado, y nunca después, digo, ¿no? Uno tiene la sensación de que, a la vez, terminó siendo tu casa, ¿viste? Bueno, teoría, de los tres chicos, los dos varones, los dos más grandes, nacieron ahí. Cuando nacen los varones, y empiezan a ir al colegio, yo ya tengo una vida social extraordinaria. Nacen ahí, van al colegio, y yo, como cualquier otro padre, ¿verdad? Iba, iba al colegio, hacía la cola como todo el mundo, para ir a retirar a mis hijos, y de ahí, nos íbamos los padres a la plaza, los chicos jugaban, y nosotros nos íbamos al bar. Me tomo un café, una cervecita, obviamente, a picar algo, y ahí tengo a mi mejor amigo, hasta el día de hoy. Yo, mira, volví ahora, en noviembre, estuve ahí, porque la Alavés cumple este año, cien años, tuve el orgullo, de que se hizo el documental de la Alavés, y me eligieron a mí para hacerlo. Qué bueno. Sí, la verdad que esas cosas, viste, vos decís, uno me dijo, dice, si tuviera que decir, una palabra para la gente de Vítor, es gracia. Gracias, obviamente, que abarca, abarca todo, ¿no? Pero gracias, gracias, porque, vos sos extranjero, te hacen sentir como en tu casa, pero aparte, al margen, al margen, yo amo el Vasco, me encanta el Vasco, ya te digo, mis hijos son Vasco, son una raza muy especial, son gente muy, muy directa, muy frontal, bien, sana, ¿me entiendes? Esa gente que, que no te va a dejar caer, que te abre las puertas de la casa, no lo cagués, ¿eh? Es porque no cagués. No, no lo cagués, porque no lo cagués, pero son esa gente, de fierro, ¿viste? Yo, de hecho, digo que el Alavé, tiene una de las, una de las hinchadas, más sufridas y fieles, del fútbol español, no tengo dudas. Encima, ese año, no te olvides que estaba el equipo de básquet, el Tau. Escúchame, ¿había algún argentino ahí, jugando en el Tau, o no? Sí, pero, yo cuando, yo los años que estuve en Vitoria, los conozco a todos, te puedo nombrar, el primero fue Juan Espín, Fabricio Berto, el Chapo Noción, Luis Escola, el Colorado Volkovich, Leo Paladino, Esconocini, Julio Lama, ¿me entendés? Yo con, por eso, tío, ahí los conocía todos, y hasta el día de hoy que tengo relación, ¿no? La verdad que muy bien y todo, porque han pasado todo por ahí, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Escúchame, contame el recorrido ese, porque ustedes, si no me equivoco, ascienden, hacen una muy buena campaña, y clasifican como sexto. No ascendemos, primer año ascendemos, después de 42 años que la Alave no ascendía. El primer año en primera nos mantuvimos en primera división, y el segundo año nos clasificamos la UEFA. Una locura. El primer año salvamos el último partido de descender, y el segundo año nos clasificamos la UEFA. Y ese año jugamos la UEFA, que jugamos la final, y el campeonato, que terminamos muy bien también. Muy bien. Y después, al año siguiente, volvemos a clasificar a la UEFA. Ah, y en el Interim, el primer año fue el segundo año, no me acuerdo. El primer año, me parece, jugamos también la semifinal de la Copa del Rey. Eliminamos al Madrid, ese famoso partido que eliminamos al Madrid en el Bernabéu. Escúchame, ¿a qué Madrid eliminaron? Fernando Hierro, estaba Michel Salgado, Fernando Redondo, Raúl. El deportivo alavés, ha eliminado al mejor equipo de la historia del fútbol. La fiesta se extiende desde el mismo césped del Bernabéu, a las calles de Vitoria, donde los aficionados disfrutan los ojos, y disfrutan con la proeza de su alavés. El Galáctico, Galáctico, perdimos 5 a 3, que fue el debut de Ronaldo. Buenamente, ¿no? Lo que jugaba ese gordo, digo, ¿no? Para mí el mejor. Sí. Para mí el mejor. El mejor delantero, hablo, ¿eh? Sí, sí, claro. Para mí el mejor de todo. El mejor de todo. No, 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 no le busqué vuelta de nada. Para mí. Te arrancaba pa' un lado, te arrancaba pa' el otro, cambio de ritmo. Te arranca pa' acá, te arranca pa' allá. No, aparte la velocidad de pierna que tenía, te ponía la pelota ahí, te empezaba de un lado pa' el otro. Imagínate que cuando se enfrentaba un tipo como yo, te hacía una fractura de cadera. ¿Entendés? Para mí lejos el mejor de todo. Cuando dejamos ese partido con el Madrid, El 5 a 3. Sí, 5 a 2, 5 a 3, no me acuerdo. El día del debut, sí, el debut de Ronaldo, le digo al míster, míster le digo, ¿qué hacemos con Zidane? Él me entiende la pregunta. Y me dice el míster, tranquilo, es un fenómeno, pero los jugadores que querían, los jugadores que necesitaban marca hombre a hombre, ya ninguno juega más. Listo. Interpreté por donde venía todo, ya está. Tres minutos de partido, nos había gambeteado a 16, 16, a todos los que estábamos en la cancha, a los que estábamos en el banco, a los que estaban en el banco, a todos, la había clavado en el ángulo, perdíamos un acero en el Bernabéu a los tres minutos con lo galáctico, eso. Yo digo, si arrancamos así, ¿sabes lo que va a ser este partido? Madre. Me imagino tu mirada, tu mirada al míster, ¿no? Diciendo, no era que no había que marcarlo, no había que hacerle personal. Yo viví dos cosas, dos cosas maravillosas contra el Barcelona de la mente, Barcelona grande, y el Barcelona de, bueno, estaba Messi, y el Madrid, ¿no? El Madrid, el día que lo eliminamos de la Copa del Rey, le hicimos el gol en el minuto 87. Esos últimos minutos fueron un infierno, pero un infierno, un infierno, o sea, nos llegaban de todos lados, iba a cabecear a la gente que estaba en la tribuna, iba a cabecear a los coches, y después con el Barcelona de Van Gaal, el Barcelona también, ahora los hermanos de Boer, Rivaldo, Obermacht, ¿no? El Kluiver, todo eso. Le hicimos el gol en el minuto 3. ¿Vos sabés lo que fueron los 90 minutos restantes? ¿Vos sabés lo que fueron? Teníamos la cabeza bollada, tuvieron que cambiar, tuvieron que cambiar la portería del Nou Camp, porque la habían abollado, ¿entendés? La habían abollado. Escuchame, ¿terminó cómo? ¿1 a 0? Y ganamos 1 a 0. Estábamos nosotros en un momento borsa que era, nosotros, nosotros logramos tantas cosas por inconsciencia, nosotros no teníamos la conciencia, no teníamos la presión de que, ¿con quién jugábamos? Vamos, vamos a jugar. Nosotros jugábamos, éramos un grupo inconsciente, muchas nacionalidades distintas, un cuerpo técnico muy, Manera, muy bicho para manejar todo eso, muy bicho, nos permitía, un grupo, un grupo que tenía, porque lo saben todo en Vitoria, un grupo que tenía mucha noche, pero a la hora, a la hora de salir a la cancha, te liquidaba. Escuchame, contame, porque decís, Mané nos permitió un montón de cosas y tenía mucha noche, contame una noche. Mirá, pará, pará, no me voy a excusar, porque lo saben todos, los que estábamos casados, con hijos, salíamos, pero había un horario, obvio, había un horario, pero los solteros, madre mía, los teníamos que ir a buscar. Ahora, sí, los teníamos que ir a buscar. Bueno, mirá, llegábamos de la UEFA, obviamente viajábamos en Charter y todo eso, ¿no? Llegábamos de la UEFA, qué sé yo, de Turquía, de Noruega, esos lugares más lejanos, llegábamos a las 3 y media, 4 de la mañana de vuelta. Y caban todos, no quedaba, porque encima, encima, escuchá, era la eliminatoria, era partido y vuelta. Claro, claro, que era mata-mata. Bueno, jugábamos todos los primeros partidos locales, nosotros clasificamos todos los partidos de afuera, con el Gaseante Sport, con el Lillestron, con el Rosenborg, con el Inter, con todos jugábamos. Imagínate, con el Inter, habíamos empatado 3 a 3. Cuando vamos allá, ya nos daban por muertos. Claro, ganamos 2-0. ¿Cuándo volvimos a Vitoria? Aparte, quería cambiar el auto, cambiaba el auto, te lo regalaban, o sea, y bueno, y salían, y la noche era larga, pero eso era, se jugaba en los jueves, llegábamos los jueves de madrugada, salían los montes, el viernes íbamos a entrenar, y el viernes íbamos a entrenar, calladito, más de un soltero se nos quedaba dormido en el jacuzzi, y todo eso, se nos quedaba dormido. La camisita de masaje, ¿no? La camisita, la camisita de masaje, una siesta. Un poco rompido que se pegaban algunos, pero nadie decía nada, nadie decía nada. Esto yo creo que nos llevó a hacerlo, decía la B, que la gente era tío, la gente sabía, pero claro, vos veías después dentro de la cancha, dejábamos la vida. Aparte, dejaron afuera equipo fuerte, o sea, vos hablabas del Inter recién, el Inter, tenía unos nenes el Inter también. Mirá, ¿sabés qué equipo mucha gente no habla? Fue el Rosenborg. El Rosenborg, en aquel entonces, el Rosenborg era un equipo muy asiguo a la Champions League, y nosotros empatamos en casa, no me acuerdo, y ganamos 3-1 allá, o un partido. 115 grados bajo cero, diciembre. ¿Estamos? Querías darle un paso a un compañero, a tres metros, no tenías sensibilidad en la pierna. No siento las piernas, ¡no siento las piernas! La ponía el pecho al rival. Mamá. Escuchame, ¿vos loco eras un hombre de guante en esos días de frío o no? Guantes negros. Jugaba. En mangas cortas y con guantes. Ni calza ni nada, nunca usé esas cosas, pero las manos, las manos heladas, heladas, heladas. ¿Sabés qué pasa? Que me pasó una vez, habíamos jugado una vez contra el Celta. Ese día es lo que me ha reído. Yo lo conocía todo y me decían, Erme, ¿cómo pueden jugar con este frío? No, no sé el frío que hacía esa noche. Fue tremendo. Y claro, en la posición de uno era mucho forcejero. Y voy a forcejear en un momento, ¿te habrá más niño, el 5, el brasileño? Fue bárbaro. No, no, ese me enseñó cuál fue el fútbol. Con masa fuimos a forcejear una pelota, yo lo agarré a la camiseta, ¡ay! Me agarré los dedos, el frío que hacía, me quedaron los dedos, ¿viste? Y ese día empezó el jaguante. Lo raro y lo loco de ese recorrido de Alavés, que es un dato de color, solamente un dato de color, es que ustedes usan una camiseta rosa que no tenía nada que ver con la historia del Alavés. Cuando nosotros clasificamos en la UEFA, se hace como, creo, si no me equivoco, se hace como un homenaje a la zona, la Rioja Alavesa, la del vino. Entonces se busca un color de camiseta medianamente parecido, digamos, al vino tinto. Pero vos sabés cómo era esa camiseta, ¿no? ¿Vos sabés lo que tenía la particularidad de esa camiseta? A ver. Si vos la ves de lejos, es rosa. Pero si vos la ves de cerca, la camiseta, el fondo, es rosa, pero tiene en blanco todos los nombres de los socios en la camiseta. O sea, lo que hicieron desde el punto de vista merchandising fue maravilloso. Fue maravilloso. A mí lo que no me gustó fue cuando jugamos la final con la camiseta así como de boca. Eso yo lo dije, fui el primero que lo dije porque el Liverpool jugaba con su camiseta la roja. Nosotros podíamos ver tranquilamente y podíamos haber usado la del Alavés, la azul y blanca. Contame esa final, porque si juega en Alemania, nada. Toda la gente, a ver, a la vez quedó vacío, estaban todavía en la cancha. Sí. Sí, a ver, yo, todo el mundo me dice lo mismo, y si te vimos, salí a la cancha y te sonreías. Sí, salí a la cancha sonriendo como, está bien, miraba para arriba estaban mi hijo, mi mujer, mi papá, estaban amigos que habían ido de Argentina, ¿no? A verlo. Y, quise disfrutarla. Obviamente. Nosotros nos pegaron el Liverpool de entrada, nos pegó un cachetazo que nos ayudó a espabilar, porque si no, íbamos a ser ridículos, pero así de fácil. Y ahí nos dimos cuenta en el entretiempo que dijimos, para, ¿qué estamos haciendo? Perdíamos 3-1. Dijimos, ¿qué estamos haciendo? Nosotros no somos esto. Nosotros no jugamos así. Si lo que nos trajo a nosotros acá es esto, ¿por qué dejarlo? ¿Por qué dejar algo que nos dio resultado? Y ahí, medio como que ese típico conjuro que existe en la mitad de la cancha, perdón, en el entretiempo y todo lo demás. Y salimos, y bueno, y después la historia, la historia es la que marca esa final que fue maravillosa. Vos sabés que está asignada como quizás la final más linda de las de Copa UEFA. Es un partidón, es un partidón, porque encima el alargue, el gol de oro, tiene una carga de fútbol, de goles, de dramatismo, digo, es una cosa tremenda y encima la definición de gol de oro en gol en contra, que vos decís la puta que lo parió. remar tanto, ¿no? Aparte, vos fijate que fue el último partido con la historia con el gol de oro. La partida ahí se cambia. Y quedaban tres minutos. Nosotros ya, ahí teníamos dos hombres menos. Mira, si hubiésemos llevado a penales, yo no sé si llegaba al arco cuando pateara. Estamos, estábamos reivindados, no podíamos más, no podíamos más, no podíamos más. El esfuerzo que habíamos hecho en Liverpool era, era un gigante de Europa. En el tiempo extra, el Alavés se quedó con 10 por la expulsión de Magno y a cuatro minutos para llegar a los penaltis sufrió la segunda expulsión del partido. La falta de Carmona dejaba al equipo babazorro con nueve, pero su lanzamiento traería peores consecuencias. El centro de McAllister no llevaba peligro, pero tropezó en la cabeza de Gelli para desviarlo a su propia portería. Una jugada desgraciada decidía una final inolvidable y la regla del gol de oro acababa de manera cruel con el sueño de un modesto que compitió como un gigante. Y hace unos años, varios años atrás, me tocó, estaba con unas personas yo y me encontré con unas personas de Liverpool y cuando le dijeron que era, le dijeron, dice, el señor es Hermes Decio. Lo único que le tuvo que decir fue eso. Los tipos eran unos fans de Liverpool, ¿no? y a partir de ahí cambió todo con eso, ¿viste? Como diciendo, no, si hay una final, mirá que ellos después jugaron una final con el Milan que iban perdiendo 3 a 0 y ganan a penales y se acordaban y como una, los tipos como diciendo, no, no, esa final a nosotros porque era David contra Goliat. Esa recepción cuando llegan que es increíble, increíble. Es increíble porque... Yo me sentí muy mal en la recepción. ¿Por qué? Por eso se los dije a todos, porque digo, porque salimos segundos y la Virgen Blanca había un millón de personas y yo cuando veía a la gente lo agradecida de la gente. Mirá, te hablo y se me pone la piel de gallina. Yo cuando veía el agradecimiento de la gente y nosotros que no le habíamos podido dar el título, yo me sentí mal. De hecho, salgo muy poquito ahí en el balcón, tengo a mi hijo al más grande, a Juan Pablo en los brazos y salgo muy poquito porque se me ve más sé quién soy porque Juan Pablo andaba con una campera de color naranja, si no, ni me ve. Me sentí mal, me sentí mal. Te terminan retirando las lesiones y luego las sufriste mucho las lesiones, ¿no? La última vez que nos vimos me dijiste me tengo que operar de vuelta y a los 15 días creo que te operabas un par de años atrás. ¿Cuántas operaciones tuviste ahí? ocho. Tengo cuatro en cada rodilla y fue lo último de la carrera ya cuando uno más o menos está y querés y querés y querés y querés. Sí, por eso me costó mucho dejar el fútbol. Pero obviamente toda la vida te preparás para hacer una cosa y de golpe no la tenés más. Entonces no era fácil y encima tenés 34 años, no tenés nada, ¿viste? Cuando vos ves que tu amigo uno es odontólogo el otro es ingeniero de broma empiezan a resurgir pues ya terminaste. ¿Entendés? Entonces vos decís ¿y ahora qué hacés? Claro. ¿Qué hacés? Entonces por eso cuando hablás con algún jugador decís lamentablemente el retiro es parte del proceso. Entonces si vos te pudieras preparar porque hoy yo tengo 51 años no jugué más al fútbol porque no puedo jugar más hago otro deporte pero intento hacer cosas como si tuviera 25, 30. ¿Entendés? Porque la cabeza no... Claro, está impecable. Claro, claro, claro. Bueno, tenés alguna limitación pero... Exacto. Viste vos decís y a mí si me pusieran a jugar un picado hoy con el plantel de un plantel de primera poder vos sabés en realidad que no podés pero vos decís que no voy a poder. Yo me meto. Tengo 50 años y juego con un chico de 20 años ¿qué carajo me importa? Yo me meto. Sabés que no podés. Te choca hoy un jugador de primera división y te quiebra. ¿Entendés? Te quiebra en cuatro. Uno tiene que aceptar que como todo en la vida ya está. Ya pasó. Por eso yo... Va, a mí, ¿eh? A mí. Yo hablo por mí, ¿de acuerdo? Yo soy un tipo que tengo muy pocos recuerdos echando la vista atrás en el sentido de decir de los materiales. No guardo nada. Me gusta mirar para adelante. Eso de tener una habitación donde el recuerdo... A mí, ¿eh? A mí no me va. Es más, si te lo ponés a pensar, lo tuve, lo hice, lo hice, mi mujer me había hecho una habitación toda con una camiseta, lo de esto, lo otro, todo, ¿no? Lo que me regalaban y esas cosas. Y creo que en los cinco, seis años que la tuve de esa habitación creo que la habrán visto diez personas. Y digo, ¿para qué quiero esto? ¿Entendés? Para que la vean diez personas. ¿Para qué quiero? Así que... Nada. Mi hijo más grande se hizo cargo de todo. Se puso él, sacó todo, regaló, vendió, hizo cualquier cosa. Bueno, nos vamos a meter en un ping-pong, loco. ¿Cuál fue tu primer auto? Fiat 147. Bien. Color crema. ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza ya, si te digo, cuando eras chico? El primer recuerdo cuando un día nos desafía a un barrio si queríamos jugar contra ellos teníamos que pasar por todas unas pruebas. Nos habían hecho en un cañaveral todas trampas y teníamos que atravesar el cañaveral para poder jugar contra ellos. Eran buenos y nosotros queríamos jugar para ver cómo estábamos nosotros. Y eso no se me olvidó más. Era el cañaveral de Fenoblio. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Le compré un microondas a mi vieja. ¿Qué apodo te pusieron en el colegio? Era Hermes. Era Hermes. Después, con el tiempo que me pone loco fui Luis Isla. Yo calculo que a mí me odiaba. después mi amigo también, mi amigo la mula Juan me dice Enfoca. Decime una canción que te identifique. Mirá, una canción que fue mi abuelo, para mí mi abuelo fue una figura muy importante y cuando se fue le dediqué la canción de Pink Floyd y desearía que estuviese aquí. ¿Mañanero o nocturno, loco? Cualquier hora viene bien. ¿Mate dulce o amargo? Sí, con el mundo amargo, con mi señora dulce. Esto es raro porque una pregunta para un cordobés yo creo que tiene una respuesta rápida pero capaz que hay otra. ¿Cerveza o Fernet? Cerveza. Son cordobés truchos, ¿viste? Son medio escapeinados, en la zona mía somos escapeinados. Claro. Escuchame, decime la cosa más bizarra pero más bizarra que hiciste estando solo, ¿eh? De tirarme con una moto por una tribuna en una cancha de fútbol. Hay gente que literalmente se ha vuelto un poco crazy. ¿Cómo, cómo, cómo? Pará, 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 pará. Pará porque lo contás como si estuviera y dices, che, voy a hacer una tostada. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Es un desafío, es un desafío. ¿Cómo fue? Hicimos una moto en una tribuna y nos teníamos ¿en dónde? En el corral de huevo. ¿Sufriste la caída del pelo? ¿Viste que el pelo en cierta etapa de la vida parece importante? No te veo con eso, pero bueno. A los 25 años en Celta una foto, veo una foto y llovía todo el tiempo allá y veo que tenía la entrada acá. Yo pelo largo y tenía el pelo y dije, este le digo a mi novia, este no soy yo. Me dio vergüenza. y fui y me corté cortito y ya está. ¿Te confundieron con algún famoso en la calle? Una vez llegué con mi señora de viaje en un aeropuerto y me confundieron con René de calle 13. Es más, es más, te voy a contar porque enseguida la casé porque viene una chica, dos chicas, vienen y me dicen, ¿me das tu autólogo? ¿me firmó un autólogo? ¿me firmó un autólogo? Y yo digo, pero esto te hablo siete, ocho años atrás o diez años atrás y yo digo, ¿cuáles de las pibas van a saber que yo soy Ernesto? Le digo, para, para, ¿quién soy? Me dicen, no soy René de calle. No. ¿Un apodo en la intimidad es ese que me contaste antes, Foca? Sí. ¿Y tu mujer cómo te dice? Cuando está todo bien, gordo, entonces, la tibia. Y cuando está todo mal, Hermesaldo, te dice el otro nombre, capaz, ¿viste? Y cuando está todo mal, sí, y otras cosas también. Sí, claro, 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 imagino, imagino. Decime, ¿cuál fue la pregunta más difícil que te tocó responderle a tus hijos? Soy un padre que habla de todo con los hijos, de hecho, tengo mi nena que tiene seis años y ella sabe que tiene la madre, ella se aferra a la madre en todo, pero sabe que si tiene que hablar conmigo de lo que fuese, hablo de sexo, de drogas, alcohol, noche, esto, no tiene ningún problema en hablarlo porque sé cómo es la vida, ¿de acuerdo? Por más que sea la nena y te van a tocar la nena y querés matar, porque querés matar no importa quién sea, pero, no, quizá, a lo mejor tristemente fue tener que decirle hace dos años falleció en mi suegro y ellos tenían una relación extraordinaria con mis hijos, con él, fue el más grande, el más grande, el más grande era con él una cosa tremenda y, nada, me tocó a mí llamar a todo el mundo ese día y quizá decírselo fue lo más duro. ¿Te tocó laburar de otra cosa? ¿Más allá de la relación? ¿De qué? Yo empecé a laburar a los 12 años en el campo con mi abuela, mi abuela tenía campo, mi abuela tiene 102 años, vive todavía. Un fenómeno. Sí, sí, vive todavía. Yo arranqué a los 12 años a trabajar con ella en el campo, cuando iba al colegio y a la tarde me iba con ella porque entrenaba más tarde y después a los 14, 13, 14 años ya trabajo en una casa de repuestos de auto. Sí, siempre trabajé y trabajaba mucho más que nada en verano, en verano para ganarme para ganar un mango y eso, porque después en el año normal digamos con el colegio con el fútbol y todo por ahí se complicaba un poquitito pero ya trabajaba sí, 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 trabajé. Si tuvieras que volver el tiempo atrás dame un hecho puntual puede ser en el fútbol o en la vida que te hubiera gustado cambiar. Hay uno, sí, hay uno pero es mío. Ok, sí. Listo. Esa mochila que vos cargas toda tu vida. ¿Cuál es el futbolista que más te sacó una sonrisa al verlo jugar? Mirá, hubo un futbolista que le pedí la camiseta porque me mató, me mató, fue Chica Javi, un rumano. El 10, claro. Me liquidó, le pedí cambiar la camiseta para decir, te quiero recordar para ver así te insulto cada vez que si te insulto sacar aire te voy a recordar insultándote. A mí me hizo llorar, me hizo llorar Maradona. Me hizo llorar. Yo tuve la suerte de ir de Sparring en el Mundial del 90 y después de aquel famoso gol de Canigia a Brasil ahí yo me largué a llorar. ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la noticia del fallecimiento de Diego? No, me pegó mucho. Mirá, esta pregunta la estaba esperando hace mucho tiempo pero ahora te la voy a preguntar por qué. Me pegó como todo el mundo pero si vos me decís ¿qué te pegó más? Me pegó más lo del Tata Brahma. Lo del Tata me pegó mucho más. Yo con el Tata tenía otra relación. Yo lo tuve conmigo en Estudiante de la Plata. Conocí a su familia, tengo una relación con la familia el Tata me pegó mucho más. Una persona que yo quería muchísimo. Muchísimo. Y pensando en vuelvo a Diego pensando en Diego si hubiese sido amigo de él te hubiese gustado haberle dicho algo. Lo que sí creo es que esa gente no tiene que terminar así. Nosotros creo que tenemos que proteger y cuidar un poquito más el oído de lo que tenemos. No digo que le dé ciertas preferencias a lo mejor en otras cosas pero hay cosas que podemos protegerlo. Hay cosas que podemos protegerlo. Después nos jactamos. Nos jactamos nosotros Maradona y cuando los tenemos que dejar tirados los dejamos tirados. ¿A quién le debes una disculpa? A la vida. ¿Por qué tenés que disculparte con la vida? Porque a veces cometés errores que no que no sos consciente ¿me entendés? Y eso se volvió gracias a Dios un aprendizaje. ¿No? O sea pedirle disculpas a la vida y agradecerle por el aprendizaje. Es eso. Yo creo que todos cargamos algo en la vida que nos va a perseguir pero el tema es cómo lo sabés llevar y es cuánto cuánta apertura le diste al tema o cuántas cosas pudiste para solucionarlo y todo lo demás. Pero sí me inclino mucho me inclino mucho por el tema de la vida y eso y como te dije como soy un tipo muy agradecido he cometido muchos errores porque he cometido muchísimos errores en mi vida. Tuve la suerte gracias a Dios de aprenderlo por eso digo le tengo que pedir disculpas a la vida y gracias por haberme lo enseñado y sé cuándo me equivoco mi mayor virtud es saber cuándo me equivoco viste sé sé cuándo sé cuándo le erré cómo le erré si le erré muy fiero o le erré más o menos y bueno por eso te digo que la vida y la vida abarca todo la familia los amigos está muy bien está muy bien está muy bien ¿le pediste alguna vez algún autógrafo o alguna foto o algún famoso? a Joaquín Sabina ¿dónde fue? en Oviedo nosotros estábamos concentrados ahí él estaba ahí y siempre para mí fue acá top Joaquín Sabina fue top pero mira con respecto a esto te puedo contar una anécdota rápida pero claro porque digo cómo marcan a las personas cómo somos las personas y lo quiero destacar una cosa de Ginovini me voy a ver las finales de San Antonio contra Cleveland ¿no? ahí con Fabricio a la casa de Fabricio y me llevo los dos varones y eran chiquitos los dos varones Gonzalo el del medio fue un reo toda la vida como yo nunca se quiso sacar fotos estábamos ahí estábamos ahí te la cuento rápido ¿no? y ¿cómo es? y le digo Manu le digo Manu ya sabía que estaba ahí porque estaba en la casa de Fabricio yo le digo Manu ¿podemos hacer una foto? bien sí me dice Manu que esto es groto bueno termina el partido ganan nos vamos nos vamos caminando para el estacionamiento al auto de Fabricio viene Ginovini con toda la familia se sube al auto y se va ¿ah? se va en ese momento le hace el click frena el flaco pega marcha atrás vuelve a estacionar el auto se baja el auto y me dice verme disculpame se me pasó y yo digo me está jugando la final del mundo está jugando la final del mundo y el flaco en el contexto que estaba pegó la vuelta para hacerse la foto y lo quiero lo quiero comentar porque son esas cosas a mí me mueven ¿entendés? esas son las cosas que a mí me mueven no el que va con los auriculares no el deportista que va con los auriculares y no le da bola flaco mirá que un momento se acaba eso eso se acaba y pasas a hacer la cola al banco como todo el mundo está cuando te vas a comprar ya no te dan la ropita de la marca deportiva se acaba ¿cuál fue el mejor insulto que dijiste en una cancha? no era de insultar no 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 pero sí sí te voy a contar una anécdota que insulté pero me tuve que insultar sí o sí yo me voy a ver la final del 86 87 era la liguilla boca independiente sí claro 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 bueno yo estaba en estudiante de la plata pero todos nos fuimos a ver la final y todos nos fuimos ¿a dónde? a la hinchada de boca y vos siendo independiente claro y cuando hace el gol el bocha yo hago así ¡GOL! es la puta que lo parió y empecé a putearlo al bocha porque me iban a pegar gorza de todos lados ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! primero me salió de adentro grité el gol y después bocha y la puta tengo que putearlo no me quedaba otra ¿no es? genial soldado que corre sirve para otra guerra admiro a los soldados con iniciativa ¿cuál fue la mejor joda la mejor joda que hiciste en un grupo? no joda pesada me hizo el hijo de su madre de Luis Guilda que estábamos concentrados en Zetia me dice Luis tenía una Mazda una ¿cómo es? un auto una Mazda no me acuerdo cuál la Mazda no la Mitsubishi la Mitsubishi Eclipse tenía él me dice loquito llévamela llévamela yo había quedado afuera como 19 y yo el pelado me dijí yo habíamos quedado afuera uno llevaba el auto de Luis el otro el Pepo Morales y cuando llegamos a yo no tenía ni idea de auto ni nada cuando llegamos a a la cancha de vele que jugamos la cancha de vele me agarra Luis y me dice viniste cagando tiene el caño escape blanco me dice viniste a los pedos yo Borja no sabía dónde meterme yo cae más así y Luis cada vez que me decía te voy a matar te voy a esto yo no me largué a llorar cuando dices lo que era Luis le decimos gigante ahora ahora se me dice pero no me dice boludo me dice ese día fue una bromita pesada para mí que me cagué todo porque decime era Luis que no le decía ni A cuál fue el peor pedo que te agarraste en tu vida en Salamanca con Joan Barbará te acuerdas que Joan estaba en el cuerpo técnico del Barcelona de Luis Enrique me agarramos pedo las mujeres nuestras se me habían ido no me acuerdo a dónde la íbamos a ir a buscar no, ni llegamos no, ni llegamos ¿con qué fue? ¿vino? ¿eh? ¿un pedo con vino? sí, sí sí, ni me acuerdo pero fue fue tremendo si ya saben cómo me pongo ¿pa' qué me invitan? decime a todos nos pasó esto ¿eh? ¿qué te afanaste alguna vez? no sé si vos te acordás que antiguamente había un vino yo no me acuerdo si el toro cual que venía en la botella en el pico unas figuritas el recero blanco sanjuanino ¿te acordás? no sé si era el recero o el kavic uno de los dos bueno pero te acordás más o menos que venían las figuritas de ella bueno claro en aquel entonces estaba el famoso el sodero el lechero el esto el otro y cuando el tipo del vino que repartía la soda se bajaba de ja ahí no mandaban ¿me entendés? se escuchaba clink 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 choreábamos la mayor cantidad de figuritas y obviamente salíamos cagando decime un compañero que te generó aplausos en la ducha se entiende lo que se pregunta ¿no? el palomo ah mierda pasá a la otra pregunta bien ¿alguna vez? ya ¿pa' qué nos vamos a detener si nos vamos a alargar a llorar los dos? claro obvio ¿pa' qué? ¿eh? ¿sabés que el amigo Rafa Fontanillo tiene una fábrica de colchones que está en Madrid colchones terapéuticos y también está abriendo un local ahora en Barcelona y quiere saber la gente de Senso Medical y del amigo Rafa ¿cuál fue el gol o la jugada de tus sueños? yo creo que si me o sea goles hice obviamente hice muy poquito me gustó mucho creo que me gustó mucho por la jugada el gol que le hice a Ferro de cabeza de un centro de Turco como a Mé el gol a Platense el córner de caña Cravioto llega Decio 1 a 0 otra vez con jugada de pelota detenida otra vez todas las apariciones de Cravioto la importancia de ese cabezazo y ese gol del número 5 Hermes Decio le había significativamente el gol a Boca medio más el gol de Independiente un gol que termina empujando Decio después de una pelota parada fue 1 a 1 loco para el final sí ¿qué tenés de Jorge y qué tenés de Chichina? mi viejo me dejó mucho el sentido de la mitad mucho es un tipo que maneja muy bien el tema de la mitad la importancia de la mitad y todo eso la verdad y es un tipo que es un tipo muy confiable muy confiable que puede confiar mucho en él y mi vieja la perseverancia el esfuerzo la lucha el no claudicar el no rendirse es un animal de la vida mi vieja son esas mujeres que no la pasaron que les costó de chica porque vivían en el campo que tenían un sulky para moverse no tenían todos los recursos no tenían el luz no tenían esto no tenían lo otro y vos ves que a los 19 años llega a ser directora de un colegio ¿no? claro y toda su preparación o sea viniendo de una familia entre comillas no muy formada como ella logra logra todo en su vida ¿no? y la verdad que en eso la vieja es tremenda ¿a quién le debes un abrazo? a mi vieja a mi vieja a mi vieja porque a mi vieja porque viste que uno pasa el tiempo y se vuelve muy pelotudo y te empezás a alejar de ciertas cosas y empezás a dejar el te quiero mate esto y te empezás a dar cuenta que sos un boludo vos ¿no? porque vos sos padre y sabés que tu hijo van a ser hijo al año y a los 100 años van a seguir siendo hijos y yo digo que la vieja tiene que estar más o sea tiene que demostrar más los sentimientos ¿cómo querés que te recuerden cuando pase mucho tiempo y ya no estés? en líneas generales digo no hablo del fútbol en líneas generales ¿cómo querés que te recuerden? lo que yo más pretendo es dejarle algo a mi hijo a mi hijo que ellos tengan una imagen de mí que que el día de mañana se puedan mover por la vida por el mundo sin tener que agachar la cabeza cuando le hablen de mí o algo por el estilo eso es lo que más me preocupa mi mujer y mis hijos mi familia después lo demás a mí en eso me preocupa muy poco o sea no me preocupa el que dirán nunca le di bola al que dirán porque yo era un tipo como jugador como jugador le daba bola al que dirán me tenía que matar entonces nunca le di bola yo lo mío es lo que se vive hoy mi burbuja ¿estamos? es mi burbuja esta familia en eso yo la tengo muy clara muy clara yo no es mi círculo mi círculo donde yo soy fuerte donde me hacen sentir fuerte donde yo estoy bien y después obviamente cuando salgo de acá me importa muy poco o sea me importa muy poco el que dirán desde luego que después hay cosas del mundo que sí me interesa y mucho mucho me preocupa pero el que dirán y como me recuerden no me preocupa lo que mis hijos puedan llegar a pensar y mi familia eso Loco gracias por todo este rato porque la verdad que cada vez que nos cruzamos la pasamos bien por lo menos la he pasado bárbaro y siempre yo me llevo cosas de vos que van más allá del fútbol que tienen que ver con la vida con el día a día y que son valores que están buenísimos siempre resaltarlo así que buena vida que es es lo mejor que te puedo desear desde acá a la distancia ya nos cruzaremos cuando pase toda esta porquería sí señor y yo como siempre Borja querido gracias a vos tenés algo me llamás tenés esto y siempre me tenés presente y bueno ves y cuando hablamos del recuerdo es eso es decir bueno ¿por qué te llaman? y quizás por algo te llaman entonces bueno gracias como te dije yo soy muy agradecido y no lo voy a dejar de ser nunca y más y más hoy en día acuérdate que arrancamos la charla diciendo los orígenes cuando perdamos eso perdimos todo cuando perdamos el campito y las trampas del campito perdimos todo abrazo grande gracias 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 argentino y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!